¡Muy buenas a todos! ¿Qué pasamos a ver vos en ExxonHD? ¡Bienvenidos a un nuevo canal! Hoy estamos en un vídeo súper especial y es que Acordaos de que siempre os digo, siempre os hablo de mi profesor de World of Tanks Pues hoy, amigos, tenemos a nuestro profesor de World of Tanks Y nos va a enseñar a jugar al Chochos y a mí ¿Cómo estás Chochos, amigo? Bueno, Neslu, siéntate, que va a empezar la clase No, no eres tu profesor, pedazo de imbécil ¡No eres tú! ¡Mira, me ha hablado ya! ¡Ya me ha hablado por Discord! Espérate que me pongo nervioso Este chaval es una eminencia de World of Tanks, ¿vale? Y ahora nos contará su historia y su vida, gracias Antes de empezar, le dar las gracias a World of Tanks por protocinar este pedazo de vídeo Y recordad, compañeros, como siempre os digo, este juego es 100% gratuito Y lo tenéis aquí abajo en la descripción Y si no habéis jugado nunca y sois nuevos usuarios Usando el código TANKMANIA Que lo tendréis aquí escrito bien grande en la pantalla Obtendréis un montón de regalos valorados en 20 dólares Como, por ejemplo, el tanque premium Excelsior Un tanque de la leche, a creedme 7 días premium, 250.000 créditos Y 10 batallas gratuitas con los tanques Tiger 131, Cromwell B y T34-85M Y recordad, amigos, que este juego también está disponible para Steam Hola, buenas tardes Buenas tardes No, chiquete Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ya hablamos una vez, ¿no? Eh, sí, sí Hace un año, más o menos No, es verdad, pero es que la gente no se cree que me hayan dado clases particulares de World of Tanks O sea, por favor, ¿podrías de mentirlo? Por favor, o sea, que de verdad Bueno, sí, es cierto, tuvimos una rápida puesta en escena, sí Y sí que aprendiste bastante, la verdad Aprendí bastante Que no hayan matado en las últimas partidas no es cosa de que sea malo, sino que he tenido mala suerte, amigos Profesor, ¿se quiere usted presentar? Bueno, mi nombre es Delro, soy el Project Community Manager de World of Tanks Sí, anteriormente era responsable de la comunidad española Y ahora le han ascendido Y ahora me han ascendido, sí ¿Contra mejor juegas a World of Tanks te ascienden más o cómo va? Claro, claro, por eso tengo que aprender contigo, porque al final Yo sería de Cluta, tío, yo sería de Cluta, entonces Nunca acabas de aprender, ¿verdad? Bueno, te presento Él es el Chochos, bueno, es el Churches para los amigos del Chochos O sea... No preguntes Y nada, él es malo de la hostia O sea, si yo ya más o menos tal, él es, bueno, o sea, 50 veces peor que yo O sea, pero no solo en este juego, sino en todo ¿Me has traído por eso, Neso, a una clase...? ¿Me has traído porque soy malo? No, Churches Eso no te había hablado, ¿eh? Bueno, a ver, Churches, te he pillado un poco así de mentirjillas, ¿no? Pero así al menos aprendes, Churches Nunca te irás a dormir sin aprender algo nuevo Vale, hermanos Ahora Toca el momento De que el profesor haga su magia en esos cuerpecitos sincerados por Jesucristo Vale, profesor ¿Qué tanque me pillo? Mi manera de jugar es a lo bruto A... a... al... a reventar Yo soy Vale, pues entonces estaríamos... estaríamos hablando de un tanque pesado Un tanque... vale, el tanque pesado es el que tiene las tres rayitas, ¿no? Aquí, este Exacto ¿Qué bandera crees que me va a proteger mejor? Si me pongo una bandera aquí La de España Me pongo la de España La de España me pongo ¿Y no está la bandera de Andorra? No Qué falta de respeto Estaba buscándola, estaba buscándola Ah, vale, tengo que ponerla aquí ¡Hostia, mira así! Venga, placa, placa Dos banderacas ahí de la hostia Madre mía, que camuflajita, eh Vale, ya estoy listo Yo me he puesto la de Japón Perfecto, para que hagan puntería Claro Oye, ¿qué bandera te has pillado? La de Japón, ¿no me la ves? ¿Esa es la bandera de Japón, mis pelotas? Esa es una bandera, o sea, blanca y una barra roja en medio, ¿es la de Japón? No, tío Profe, pero no ponerse la bandera de España es un punto menos, ¿no, profe? Para el examen Sí, ya empiezo con un negativo ¡No! Esto, esto me lo apunto, eh Es un trabajo psicológico, en esto eso no vale Hombre, Churches, a ver, tío Es que, bro ¿De qué vas, tío? Quieres ganarme a hacer un examen de World Cup Aquí, apoyando al enemigo, tío O sea, no puede ser, hermano Nos va a puntuar, Churches, eh Depende de cómo juegues, ¿eh, ahora? Sí ¿Qué punto se va a tener en cuenta? No, no te lo va a decir El rol El profe ya ha explicado lo que tenemos que hacer Churches, si no has tomado apuntes Y no has hecho caso Es tu problema, amigo O sea, ahora no te va a estar diciendo lo que tienes que hacer Ya estamos en el examen Y no se vale copiar, eh Churches, no me sigas No se vale copiar Por ejemplo, Chuches no se ha puesto camuflaje Por lo cual es otro punto menos ¡Ahí estamos! ¡Joder de Chuches! ¡Ahí! ¡Me lo apuesto! ¿Por qué no sale? Te ha puesto una pegatina Mira, mira mi camuflaje, profe Mira qué fachero que voy a la guerra, profe Mira Sí, sí, muy bien, muy bien Así nos va, así nos va Mira, mira, mira ¡Profe, el Chuches me ha chocado! ¡Profe, el Chuches me ha chocado, profe! Ha sido él que me está dando por la espalda ¿Quién tiene la razón? ¿El que da por atrás o por delante? Pero Chuches, si te has puesto delante, pedazo de idiota Venga, 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 chicos Me está echando humo mi tanque, eh Yo te sigo, yo te sigo, profe Venga Es normal que eche humo Hombre, claro, es un tanque, churche Claro, el humo tiene que salir por algún sitio Claro, es que este no es un coche, tío Es un tanque, que esto pesa… No sé cuántas toneladas pesa mi tanque Eh, profe, me está empujando… Ah, no, que no soy Chuches este Me está empujando uno, profe Mira, me está haciendo bodyblock este Profe, mira ¿Qué le pasa a este tío que quiere? Oye, profe, ¿tú puedes banear a alguien? ¿Puedes banear a alguien en el juego, profe? Sí, pero no vamos a hacerlo, hombre Ah… Mira, mira, que te toque a ti, profe, mira Mira, profe, banealo Banealo, profe, banealo Afortunadamente, el fuego, amigo, ya no existe Ah, no, no, no He disparao Profe, que me estás tocando otra vez, profe Me estás tocando otra vez, míralo Se está riendo de nosotros, profe Banealo Banea ese, profe, joder Y el T-34-85, que tenemos justo delante ¿De acuerdo? Me ha quedado atascado aquí con el malote de la clase Este se sienta en la última fila, eh Profe, banea ese, joder Que nos está jodiendo de todos lados, profe Que no me dejas Ahora, ahora, ya, ya voy Sí, sí, sí Es que mi coche va muy lento Claro, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué te he dicho antes? Porque es un tanque pesado Es un tanque pesado, exacto Profe, punto para mí, porque lo he acertado Ya, pero yo me creía que era pesado las balas No, que era pesado el tanque Tú sí que eres pesado, cállete ya, churche, es pesado, macho Hay, 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 hay un tanque, hay un tanque Toma, le he dado en la oruga, profe, un punto más para mí Mierda, me ha dado la mierda Vale, procura, eso, eso, eso Has hecho bien porque has avanzado y te has escondido No te has quedado ahí esperando a cargar Hombre, no, 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 claro, claro Vale, me voy a poner de cara ahora, ¿no? Ahí, 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 buena, ahí, ahí, métele, métele, profe, métele Que se enteren de quién manda aquí, hombre Venga, venga, rápido, ahí está Toma, lo he destruido, profe, lo he destruido Muy bien, muy bien, muy bien Punto para mí, ¿eh? Lo has destruido, muy bien, muy bien Eso es un antitanque ¿Lo ves? Sí, sí, sí Yo no veo... Hay que tener cuidado, eh, chicos Vale, vale, vale Yo estoy haciendo de apoyo, ¿eh? De pollo estás haciendo tú, de pollo ¡Hostia! Aquí que nos están dando el lateral Me ha caído un misilaco de la montaña, ¿eh? Es una artillería Sí, me ha dado una artillería mía ¿Qué tengo que hacer? ¿Me tengo que mover de aquí? ¿Si me ha disparado la artillería o qué hago? Ahí estás bien, ahí no te va, ahí no te va a dar Vale, vale, vale Ahí estás protegido Vale, vale, pues me pongo aquí, detrás de la montaña esta Chuches, ¿qué haces? ¿Dónde vas? Yo estoy visualizando a los enemigos Mira como los tengo ya de vida, ¿eh? Míralo aquí De hecho, podéis avanzar, porque hay muchos tanques aliados ahí Podéis avanzar Avanzamos, avanzamos Hay un cazacarros ahí, profe ¿Viste como lidera el pelotón? Hay que darle justo en el punto débil, que es en la torreta arriba La torreta arriba, ese no, hostia ¡Se me ha incendiado el toy, profe! Hostia Ahí, ahí, escondete, escondete ¿Te han dado? Sí, me han dado, pero me he arriesgado por el equipo Ahí, míralo, míralo, la torreta de arriba hay que darle, Chuches Acuérdate Me han partido el motor Algo mal lo habrás hecho ¿Chuches, has muerto? He muerto Un punto menos para Chuches Es que he intentado pillarle por su base Pero ha salido mal Pero es que no haces caso, macho, tío Yo estoy aquí con el profe Yo estoy aquí con el profe, haciéndole caso a todo lo que me dice Y tú a tu bola ¿Eh? Tú has estudiado mucho, llevas una semana estudiando ¿Pero qué dices, mentiroso? Bien, bien, bien Voy, eh, voy pa allá, profe ¡Voy pa allá, voy pa allá! ¡Aaaaaaah! ¡Dios! Vale, vale, vale Me han dado, me han dado Vale, vale, pues mira, en este caso lo que tienes que hacer Retírate, porque Sí, sí Se ha hecho ahí muy fuerte, ¿sabes? Y no vas a poder entrarle Tengo la oruga jodida Ahora, ahora, ahora Vale, vale Retírate, retírate Ay, 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 que no me den, que no me den Que no me den, que no me den Gira, gira, muy bien, muy bien Ufff Profe Mira, puedes… ¿Qué? ¿Ha muerto? Yo sí Sí, 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 sí Ha muerto antes que yo creo, yo incluso Profe, ha muerto, no me jodas Yo sí, hombre, hombre Hostia, profe, se ha encargado el profe Tranquilo, profe, que yo te vengo Yo te vengo, profe, yo te vengo Hostia, hay un tanque detrás, eh Me va a dar el cerdo Nada, nada, nos olvidamos de él Hostia La madre del Tano Me voy a poner aquí pegado en la montaña Vaya a ser que me tiren un misil a copo arriba Uy, vea, ya hay uno, eh Mira, este le doy Tienes a tiro, tienes a tiro el KV-85 desde aquí Vale, lo he matado, lo he matado Vale, pues perfecto Pues ahora, el AMX Si no lo tienes a tiro, avanza, avanza, eres un ligero Sí, sí Eres un ligero, en principio tienes tu ventaja sobre el blindaje Te han detectado, puedes moverte Uy, le he dado, le he dado, le he dado, le he dado Quieto, 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 disparale Toma, ha reventado Vamos, no Me estaban persiguiendo, brother Me estaban persiguiendo, no sé, vale Eran dos contra uno Claro, ¿no? Porque el flanco de atrás lo hemos perdido Solamente teníamos al buggy Claro, y han entrado por el flanco que hemos perdido Claro, claro, claro Y recordad, amigos, que mucha gente siempre anda liada siempre por ahí Y me dicen, Exus, todo lo descargo Aquí abajo en la descripción tenéis el juego 100% gratuito, compañeros Y atención, los nuevos usuarios, si ponéis el código TACMANIA Tenéis los regalos que salen también aquí abajo en la descripción Y los que he dicho al principio en el vídeo Profe, ¿qué nota he sacado? Eh, bueno, pues teniendo en cuenta que has seguido todas las indicaciones Que has destruido además a dos A dos Además que te has expuesto ahí, que ha habido un momento En el que un compañero tuyo va a recibir un disparo y sabiendo Sabiendo que tienes un mensaje, un blindaje más pesado que él Claro, claro Ponerme delante Parar la bala con el pecho Ese tía, te ha sacado un B alto Un B alto Toma ya, Chuches Y el Chuches que has sacado el Chuches Y yo, bro, eso Yo la verdad es que he de fichado a lo mío Un 8, eh Un 8 alto, que está bastante bien Luego, bueno, tenemos aquí a nuestro compañero Que es que ni siquiera ha sabido ponerse Correctamente No ha sabido ponerse en camuflaje No ha descuido ningún blanque No ha seguido nuestras instrucciones Ha decidido irse Dios sabe dónde Entonces, bueno Bueno, como confiamos todavía en él Vamos a darle un aprobado Para que continúe ¡Vamos! No, profe, ponle un negativo Que es malísimo, joder, hostia No te ha hecho caso en ningún momento Bueno, eh ¿Cómo ha sido vuestra experiencia con el KV-1? Me lo he pasado ya, la verdad Ahora, eh ¿Me pillo otro tanque ahora o qué? Eh Ahora, pues si os parece Podemos probar con otro rol A ver si ese rol os gusta más A mí me mola mucho el rol pesado, eh Pero bueno, yo lo que tú me digas Quiero es que nos pillemos un cazacarros Es que el cazacarros Poco se habla Pero es el que más aspecto tiene de De Optimus Prime, la verdad O sea, literalmente Ese Ese Normalmente son los tanques que más pinta tiene de Optimus Prime, la verdad O sea, míralo Sí Vale, profe, ya estoy Mire mi tanque que fachero Muy chulo, muy chulo ¿Habéis el mío? Jajaja Nivel incompatible, me pone Mierda Tienes que pillarte un nivel 6, idiota Ah, 6 Tanto neó el tanque, tío No puedes usarlo Sí, como media hora tanque Media hora peleándolo No es como no Profe, punto negativo por no escucharte Que íbamos a pasarnos unos tanques de nivel 6 ahora Macho, es que no escucha este chaval Es más inútil Si te lo ha dicho Te ha dicho hasta que tanque que te tienes que… Mira, y se ha pillado otro Chuches Que te ha dicho hasta el tanque que te tienes que pillar imbécil Que tonto que es, de verdad Espérate, espérate Que a ver si me… Es que yo con los nombres raros Vale, estamos listos ya Listísimos Perfecto, pues vamos a batallar Mira, mira cómo se ve ahí con todos los raptores ahí mi… Todos los raptores ahí mi tanque Así la derecha, perdón Ah, qué chulo Eh, profe, ¿tú de qué trabajabas antes de trabajar en World of Tanks? Antes, eh… Tenía… Era editor Pero me dijiste que eras historiador, ¿no? También soy historiador Son mis ratos libres Joder, tú Chicos, chicos, no vayáis tan adelante Que entonces que os van a… Chuches, que tú… Chuches, eres tonto Que hay que seguir al profe que está ahí Ah, vale Y por qué me sigue a mí Porque me sabe que no es el profe Vale, vale, chicos Hay… Hay… Hay varias posiciones aquí, ¿vale? Vale Sencillamente poneros detrás de un arbusto Y… Y listo Vale, detrás de un arbusto, venga, vamos Nos podemos… Nos podemos dividir, ¿vale? Claro, en el arbusto se supone que haces más daño, ¿no? ¿No también? No más daño, pero estás más oculto Ah, más oculto ¿Aquí, profe? Delante mía, ¿no? ¡Cabrón! ¡Eh! ¡Eh! Pero deja pasar al profe, mancha, que eres medio tonto Ay, ay, ay Ven aquí, que hay un arbusto aquí al lado mío Ven aquí, que hay un arbusto aquí No, 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 bueno Vale, voy Ya te lo han quitado, ya te ha quitado este imbécil El arbusto Bueno, no pasa nada Podéis poneros también, alguno de vosotros al lado del Nashorn ¡Churche! ¡El busto es mío, pedazos! ¡Ah, quizás tú! ¿Qué me te voy a estar tan bien camuflao? ¿Tú qué eres? Vale Tenemos enemigos delante, chicos Lo veo, lo veo, lo veo, lo veo Le voy a meter un tiraco, profe Ay, no me ha dado tiempo, no me ha dado tiempo Vale, ese sí ¡Uy! Me ha rebotado, me ha rebotado, me ha rebotado la bala El Skoda está a tiro, ¿eh? ¡Iy! Es que corre mucho, tío No le he podido dar Bueno, bueno Mira, un ligero, un ligero, un ligero Buen tiro ¡Uh! Toma, le he matado yo Mentira Lo ha destruido él, no tú Churchef No, perdón Fue un tiro Ahí, ahí, tenemos un enemigo Lo veo, lo veo, lo veo, le disparo, profe Toma, le he matao, le he matao, le he matao, profe Muy buena, muy buena Madre mía, chaval No somos muchos aquí campeando, profe Sí, demasiado Estamos medio equipo aquí disparando Cuidado que hay mucha gente por ahí, por la ciudad, ¿eh, chavales? Hay mucha gente por ahí, ¿eh? Preparaos para afinar el tiro Mira, ese le doy El Skoda, el Skoda ¡Oh! Le he dado en la oruga, le he dado en la oruga Le estoy disparando, le estoy disparando Bien, bien, fuera, fuera, fuera Estaba cargando la bala, yo Vale, vale Está tiro, chicos, está tiro, venga Vale, vale, está tiro, está tiro, chavales Ah, ya se ha desaparecido, tío El dikermos que tenía aquí al lado ha muerto ¡Hostia! ¿Cómo ha muerto ese? El A-43 Vale, el A-43, ese está saliendo y entrando, ¿eh? El VK, chicos Toma, le he dado, le he dado, le he dado, le he dado Lo matamos, lo matamos ¡Buena! ¡Toma! Buena, chulchos ahí ¿Qué pasa si salgo a campo abierto? Pues que te revientan, chulches Ahí va ¡Hay uno ahí, hay uno ahí, chicos! Toma, le he dado, le he dado, le he dado ¡Darle a ese, darle a ese! ¡Darle a ese! Está avanzando, chicos, eh Está avanzando, hay que destruirlo, hay que destruirlo, eh ¡Toma, le da otra vez, le da otra vez! ¡Vamos, chavales! ¡Vaya KS, chulches! ¡Me ha hecho KS, profe! ¡No se vale! ¡Punto menos! Eloni, 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 eloni está a tiro Eloni está a tiro Eloni está a tiro Me están dando, profe, me están dando Eloni, yo no veo un ovni Ahí, a la derecha, a la derecha, a la derecha Eloni, los tenemos junto adelante ¡Le he dado, le he dado, le he dado, le he dado! Buen tiro, buen tiro Dispara, 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 chulches, dispara Está cargando, está cargando Estoy cargando No, me han disparado por el otro lado ¡Ay, madre mía! No se ha penetrado Nos vienen por el lado derecho ¡Ay, Dios mío! Me cubro aquí, me cubro aquí ¡Oil! ¡Che, profe, por detrás, profe! ¡Nos vienen por detrás! Voy, voy, voy Por aquí, por detrás, profe, nos vienen dos Hostia, yo estoy aquí escondido en la casa ¡Ay, madre mía, de la por hermoso! ¡Chulches, dándate la vuelta, chulches! Sí, 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 me la doy, eh ¡Oh, me ha roto! ¡Ahora, ahora, rápido! ¡Ah! ¡Lo han roto! ¡Toma, lo han roto, profe, lo han roto! ¡No, mi profe ha muerto! ¡Y el chulches también se lo quedó en la partida! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Aguanta, aguanta! ¡Ay, ay, ay, ay! Aguanta ahí, aguanta ahí Bueno, ya Bru, pero me he cargado un montón en esta, eh El chulches me ha hecho KS Punto menos para el chulches, eh O sea, no se vale No, yo me he hecho tres kills esta vez, ¿no? ¿Cuántas kills? Es que me ha hecho dos KS, el chulches, literal, eh Puntuación, profe ¿Qué no te ha sacado en cazacabos? ¡Oh! ¡Chaval! ¡Le he hecho mejor que el profe, tú! ¿Cómo? ¡Mira el chulches! ¿Eres el que más daño has hecho en la partida? ¡Woohoo! ¿Ves el chulches? ¿Ves que cada vez el chulches ha matado a dos? Y solo ha hecho 270 de daño el cabrón, ¿sabes? ¿Y tú cuánto? 1600 he hecho de daño Bueno, eh, yo con dos Es que yo soy más eh Es que eres un Eres una guarra, tío Soy más eficaz, ¿no? Soy como más O sea, he superado al profe en daño O sea, ¿estáis viendo lo que es esto? Profe, ¿qué no te has sacado, por favor? ¿Qué no te has sacado? No sé, ahora Un notable alto Casi rozando el sobresaliente Hombre, ¿y el chulches qué no te has sacado, el chulches? Por KS Ah… Chulches, macho Es que yo no sé qué hacer contigo, eh ¿Cómo? Pero mira, he matado lo mismo que Nesu Esto es como un partido de fútbol Yo he marcado 1-0 Y él ha ganado 6-0 Pero al final son tres puntos No, porque me has hecho KS Lo bueno es que Wall of Thrones es un equipo Es un juego en equipo Profe, no se vale jugar con eso, profe No se vale jugar con eso De nuevo el aprobado, eh No, pero mandalo al director No, no hace Llama a sus padres Que vengan a buscarlo Ponle una nota para los padres ahí Para que lo lleven a casa Y bueno, hermanos Llega el fin de esta pedazo de partida Muchísimas gracias al profesor La verdad que ha tenido una paciencia descomunal Para aguantarnos al chulches y a mí Manqueando nivel 500 Así que, amigos Amigos de Wall of Thrones Muchas gracias por proteccionar este vídeo Y recordad hermanos De que aquí abajo en la descripción Como os vengo diciendo ya Durante todo el vídeo Tenéis el juego 100% gratuito Y con el código TANKMANIA Recibiréis unos regalazos de la leche Que también tenéis aquí abajo en la descripción Bien dichos Así que, amigos Muchísimas gracias por ver el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Y si os ha gustado y queréis más Dadle un super like No os olvidéis de suscribiros al canal Dadle a la campanita Para estar notificados Todo lo que subo Y nada más que deciros un besado Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós!